Bien, el Observatorio de Políticas Públicas es una iniciativa del Proyecto de Fortalecimiento Democrático que cuenta con el financiamiento de la Embajada de Suecia y pues uno de sus principales objetivos es generar más que todo información, insumos, para el análisis de política pública, ya que hemos considerado que este es un elemento todavía descuidado en el contexto nacional. Por otra parte, este elemento es muy fundamental para los objetivos que persigue el proyecto ya que el proyecto trabaja con organizaciones políticas y creemos que las organizaciones políticas como instancias que constantemente están cooptando, buscando cooptar los espacios de poder, llámese poder ejecutivo, órgano ejecutivo, asamblea legislativa o también viendo en otros niveles territoriales como en el departamental, municipal, indígena, requieren de empezar a tener esta cultura de análisis de política pública y también no abandonar pero complementar este análisis que es el análisis político entre dicotonomía de enemigo, amigo, enemigo, un análisis más conciso de cómo se está empezando a implementar acciones concretas ya sea para área de salud, educación, área económica productiva, etc. Ahora bien, no solamente es la idea de generar análisis, para eso necesitamos crear algunos elementos importantes. El primer elemento es pues a partir del proyecto encargar estudios, estudios que nos generen insumos básicos y a partir de esos insumos lo que buscamos es generar difusión y también generar análisis de esa información. ¿Y cómo hacemos eso? Pues una vez que encargamos el estudio de X o Z política lo que hacemos es mediante las redes que ya hemos ido instalando pues ir estructurando básicamente espacios de debate como conversatorios, paneles de análisis, foros con organizaciones políticas que es nuestro principal grupo meta pero no solo a ellos sino también a organizaciones sociales. Organizaciones sociales, David da cuenta que la constitución manda ahora que la sociedad civil a través de diferentes organizaciones tienen que estar involucradas en la gestión y formación de políticas públicas. También de otra parte tenemos en nuestro proyecto, en la meta, digamos, de destinatarios a investigadores y académicos pues consideramos que son ellos en primera instancia los que pueden aportar los insumos técnicos pero por otra parte también queremos empezar a introducir en estas personas ya la capacidad de análisis, de generación de análisis de política pública. Ahora, los espacios que normalmente constituimos pues podemos citar en este caso las mesas de análisis legislativo departamental que son básicamente espacios para asambleístas departamentales. En esta gestión hemos trabajado con las asambleas de Oruro, de La Paz y Cochabamba donde hemos instalado plenarias básicamente compuestas por los asambleístas donde hemos invitado a algunos analistas y organizaciones que han ido nutriendo el debate de manera que se tenga una perspectiva tanto técnica, política y también que obedezca a las necesidades territoriales. Otro escenario que hemos tenido es el foro de políticas públicas y este foro de políticas públicas puede dividirse en dos. El foro de políticas públicas multipartidario que es aquel donde invitamos a organizaciones políticas de distintos corrientes y no solo eso, no nos limitamos ellos sino que invitamos también a organizaciones, asambleístas, también decisores públicos de manera que se conforme un escenario más plural no está enfocado de manera específica a un solo grupo sino al conjunto de estos grupos donde un elemento esencial es que sintamos a personas que tienen tal vez tendencias de diferente naturaleza y que queremos congeniar o hacer que se condensen en un solo espacio. El otro espacio que es un poco más delimitado en objetivos son los foros de políticas públicas partidarias que es decir que los trabajamos ya con un partido específico una organización política específica obedeciendo a temáticas que son de su interés. Pongamos el ejemplo del, por ejemplo, del MAS la asamblea, la asamblea departamental del MAS pues se ha considerado prudente debatir los temas de desarrollo por ejemplo en base o en torno a la aprobación del estatuto autonómico entonces en ese sentido pues se arma una mesa de análisis sobre los modelos de desarrollo que se dan en el proceso estatuyente y bueno así podemos ir con los otros partidos que trabajamos como CREs Verdes, Unidad Nacional, MSM este es otro espacio y el otro espacio también fundamental son las mesas de análisis pero que ya lo hacemos con tomadores de decisión directamente hemos tenido dos experiencias una con la vicepresidencia la gestión pasada ya armamos una mesa con servidores públicos y algunas organizaciones donde se analizó básicamente los desafíos de la gestión pública plurinacional y también otro espacio que lo estamos empezando a consolidar es con el Ministerio de Autonomía donde tenemos previsto por ejemplo antes de culminar la gestión hacer un análisis del proceso autonómico en Santa Cruz y todos los debacles que este va poniendo entonces de esa manera hay diferentes espacios de manera que vamos atendiendo a decisores públicos organizaciones políticas, organizaciones sociales, académicos y de manera que tratamos de incidir en última instancia todo esto que es análisis de política pública finalmente cabe señalar que este año porque en realidad el campo de política pública es demasiado amplio se ha definido para esta gestión básicamente dos áreas o tres áreas de trabajo la primera es todo lo que es gestión pública y política pública que nos da un parámetro más general de lo que es la política pública y también empezar a analizar lo que está haciendo ya la gestión pública plurinacional los nuevos desafíos que nos ha puesto la constitución y otros elementos que ya van saliendo y otro elemento también o otra área temática ya diferente es la área económica productiva esta área básicamente hemos decidido para esta gestión tomar dos elementos uno, analizar el nuevo estado el modelo económico en relación a las políticas de empleo por una parte y por otra parte también estamos viendo un caso concreto como es la política agropecuaria con la ley de revolución productiva comunitaria finalmente el espacio que digamos tiene más amplitud es el autonómico y nos hemos enfocado en analizar cómo se está construyendo la autonomía departamental a partir de la aprobación de la constitución que es un nuevo escenario que hemos considerado prudente porque tenemos nuevos actores como son los asambleístas departamentales quienes requieren insumos de reflexión importantes de cómo ir construyendo esta nueva estructura territorial que nos plantea la constitución entonces a partir de eso hemos trabajado estudios globales que básicamente nos tratan de describir cómo está yendo el proceso autonómico en general en los nueve departamentos por ejemplo podemos citar un estudio que es hecho sobre el proceso de cómo está avanzando la construcción de los estatutos autonómicos estamos viendo también un análisis más político e institucional de cómo se está empezando a consolidar la autonomía y también un elemento interesante es el que estamos viendo a puertas del censo cómo se va a ir constituyendo el régimen fiscal financiero estamos viendo estos escenarios antes y después del censo que es el fundamental porque en última instancia eso nos va a ayudar a comprender el aspecto de distribución de recursos para que funcione la autonomía departamental finalmente tenemos ya lo que ya mencionaba los estudios de caso que los hemos ido realizando en tres departamentos en Oruro, La Paz y Cochabamba estudios específicos que han sido de interés de cada una de estas asambleas y que han ido contribuyendo e incidiendo en que se haga un análisis más estructural de lo que puede ser ya políticas públicas territoriales